Vengo a hablar con el que dio la orden, tienen a mi hermano ahí, señor. Hágame el favor de dejarme pasar, aunque sea no más también, hágame el favor. Hágame el favor de dejarme pasar, aunque sea no más. Hágame el favor de dejarme pasar, aunque sea no más. Hágame el favor de dejarme pasar, aunque sea no más. ¡Hágame el favor de dejarme pasar, aunque sea no más. ¡Hámpate, hágame el favor de dejarme pasar! ¡Gracias! ¡Gracias!